Música Yo soy de ti, y siempre seré de ti Yo soy de mis lágrimas por ti Soy así, soy así Yo soy de mis potas y me desprecio viviré Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, mi rolí Me suele cantarrando pa' Música 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 Yo soy de ti, y siempre seré de ti Música 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 Solo en ti, pensando en ti, quiero vivir.